Vamos a pegar otro y vamos a ver. Otro aquí para aquí, en esta zona de aquí. El próximo otro aquí para aquí. No nos, en esta zona así. Nos vamos para la zona. Vamos. Este es un negocio negro. Si, voy a estar a acertar. Hay que ir aquí pertinho. Aquí, en más. Oí. Vamos. 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 Ya te he ido, Adiós. Está down. Pero esta me está lagada. Ya, ya me tengo una mina y a persona me da abusos o... Tu vas a correr, Adiós. Hola, Ot. No está quieto, aquí no me hace nada. Está down. Opa, increíble este. Foda-se. Está a ser el capcínio, mano. Ya, está a saltar. Está a saltar. Está a saltar. Para eléctricos e agresores. Está a Working, malveño. Está a saltar. É Learned, Hoxh,koosh,Tayce,加ador. funnel 2, etc. Tu puxar. Olha a me. Está a abencar광encia, mas eu não conciaI. Algo, ¿vieran? Planeando. Valeu, claro, no pots. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? Estaba aquí en el fondo ya Ya, nos faltó ¿Estás visto? Voy ¿Qué diablos? Estaba aquí Está aquí Está seguro Una de la otra Estaba en el fondo Estaba en el fondo A la otra Estaba en el fondo ¿Ea esta? Si ¿Era es el poco? Estaba en el fondo ¿Todo acá? Estaba en el fondo ¿Qué flujas? ¿Puedes verlo? Están a su estacionamiento Ècho que veo que es estacionamiento, no sé ¿Puedo ser? ¿Puedo ser el de la torre? No. ¿Está a buscar el de la torre? Estaba a buscar el de la torre ¿Es de la torre? Es un poco de ir para la izquierda. ¿Está a buscar el de la torre? Ya, estoy viendo. ¿Está a buscar el de la torre? ¡Qué tosse, cabrón! ¡Adao! 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 ¡Ya, están dos, están dos! ¿Ya fue para todos? ¡Como está! ¡Oye está! ¡Oye, un guante ahí! ¡Cuncarada! ¡Dos tres ya! ¡Ah, no te cansó! ¡No! ¡Y tu al lado atrás! ¡Como es que tu al lado atrás de la caja? ¡No te escuchas, tío! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Oye, Smook! ¡Vamos a subir la próxima otra vez! ¡Vamos a subir aquí! ¡Estoy aquí! Parece que tu habías pasos con nosotros ¡Ah, el piso minas en escadas! ¡Pues eso salgo a escadas! ¡Cuidado con los que están allí atrás de la torre! ¡Ah, donde hay un millón de tu lado! ¡Vas menos para aquí! ¡Oh! ¡Va a gusto también, otra vez! ¡Va a ser divertido allí! ¡Vamos a subir! ¡Mato a toda la casa! Sí, estoy en Pongka y Maggi Hay una caixa de milita Estaba aún arriba Estaba aún arriba, no vas a Sniper Estaba a la área. Seguire a grados. bekommtos el frente Estaba Bay Tengo a me un Selfie Wire Lilo en shifter Ainda no Gasteix Gastou baile arriba Pero no Teatro no elчик Mas no Teatro vamos a agarrar No parece que no estoy No Gasteix Ele está a tener una forma de usar el Retiro No Gasteix Acho que tu acabaste de ver Antes de eu gastar Tengo aquí Tengo, tengo ahí Tengo, tengo A ti me ines No, no, no No, no, no ¡Está bien, está bien! ¿Qué es lo que sabes? ¡Está ahí! ¡Hola! ¿Tiene que volver a mí? venga, venga esto conozco ¿Vale? 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 ¿No lo he ventilado? ¿Vale? 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 Tiene que hacer mis enseñes ¿Vale? 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 ¡Has cambiado por mucho! ¡¿Aquí va hacia nosotros?! ¡¿Aquí va hacia nosotros?! ¡¿Y ha todo y pasa?! ¿Y ha? Estás todo aquí por encima de nosotros ¡Puedo estar todo! ¡No hay oportunidades! ¡No hay oportunidades! las cosas para aquí para la derecha oh es un ipad que pasa el enemio se quedó fijo el enemio se quedó en la derecha el enemio se quedó en el frente ahora está fue aquí es de lleno vino a la puerta está en el semejamiento el enemio UAV en activo Está detrás de aquí Está en la parte de afuera Aigna Me he quedado aquí para tirar otro Estoy allá para la puerta Están dos por menos Solo tengo que poder tirar esta puerta aquí Que es posible que no hay presión ¿Aquí? 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 ¿Lo sacó? ¿Do el corazón? ¿Lo sacó? No es de mi corazón ¿Se acerce? ¿Algo? ¿ a法ón por el auberto ¿... ¿Estaba a subir? Estaba, entonces yo y paso, no sé qué era ahí, papá. ¿Y el anillo? Un pozo. ¿Los tenéis? ¿Cuándo es quién? No estoy. ¿No podemos subir? No. ¿Y atrás somos primero? ¿Vocés tenés? En bronca. No. No. ¿Vocés tenés? Nosotros aquí tenemos onda aquí todavía. No, no, por causa de la pistola, no. Deixadme a salir de aquí con pistola. ¿No? Nosotros aquí tenemos onda. ¿No está haciendo nada ahora? El Sniper. ¿Quién te conto? Puedes ver que no estáis ni nada, papá. Está de ahí. Otro. ¿Qué es lo que? Está aquí otro, por fuera de entrada. No. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Vas a ver por otro lado? No. ¿Qué? Tal vez ve a alguien de arriba, no para verlos. ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡No conseguí subir! ¡Saltaron! ¡Vájame ir a 20% de la zona sanada! ¡Vájame ir a 20%! ¡Está ahí! ¡Están aquí abajo. ¡Está ahí abajo en las escenas! ¡Están ahí abajo, guay! ¡Saltar a la derecha! ¡Estamos ahí arriba! ¡Nos tenemos ahí arriba! ¡Vamos allá abajo! ¡Tú bien! ¡Qué mal! ¡Eh! ¡Tú bien ahí! ¡No están ahí abajo, no está ahí abajo! ¿Cómo está aquí aéreo? No recibí nada Uy, ¿túo válido? Está aquí uno conmigo ¿Dónde está? 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 Estaba aquí encima Yo no vi un ataque aéreo, yo estaba a ver un ataque aéreo Y fue a reviveir, fue a reviveir tía 2, 2, 2 Fue a reviveir guay Fue a reviveir guay Hoy yo ¡Anda a abrir un de escudo! Yo acho que me revivees para otro escudo Yo tienes que lo sumer, ¿Vas tú? ¡Suscríbete a su misión! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tú tenes máscara? No ¡Me hace así! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¿Está aquí? Está ahí Aquí 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 Ahí 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 viene ¿Veis que voy a tomar por ahí? ¿Veis que lo veía?